y quiero tratar, ustedes saben quién es el primer ministro canadiense, alguien conoce aquí al primer ministro canadiense, se los digo yo, Trudeau, Trudeau es su nombre, Trudeau es un joven rubio, delgado, que cumple con todas las características para que el occidente lo considere como una joven promesa de la política, llega con nuevas promesas anteponiéndose y colocándose como elemento antitético del primer ministro saliente conservador y abre grandísimas esperanzas en la sociedad canadiense, de hecho llegó a ser uno de los políticos que más tuvo popularidad según todas las encuestas canadienses. Bueno, un papirruqui pues, un papirruqui, se decía que nunca antes un político había tenido tanta ascendencia popular y popularidad como este señor Trudeau, pues salió una fotografía cuando estaba en la universidad en una especie de fiesta carnavalesca carnestolendas, creo que es la palabra, carnestolendas, disfrazado de negrito de afrodescendiente de aladín, entonces como se disfrazó de aladín se puso negrito pues, árabe y africano y esta foto decenas de años después salen a la luz pública y este tipo Trudeau se mete en un escándalo sin precedente la vaina le bajó en las encuestas, el personaje más odiado de Canadá, tendencia mundial porque salió en una foto vestido de aladín, pintado de afrodescendiente, de negrito el señor Trudeau, el joven Trudeau, primer ministro canadiense, salió a pedir disculpas arrodillado, con un fuete autoflagelándose cual si estuviera en el medioevo eso ha hecho de todo y el escándalo sigue aquí en Venezuela el presidente de la asamblea nacional, ni siquiera voy a decir el que se dice presidente de Venezuela supuestamente, Juan Guaidó salió fotografado con gente que tiene en casa de piques humanos es decir, te pico el brazo, te pico la pierna, te saco el hígado, te pico la cabeza y después que te pico todo, tienen salas de incineración cual Auschwitz, Hitler en los años 40 y aquí los medios de comunicación privados trataron de acallar esto y aquí no salió un solo político de primera justicia o de voluntad popular que diga, vamos a investigar, es grave lo que pasó y además pasó en Colombia, el presidente de Colombia la única respuesta que da es Guaidó es un, ¿cómo fue que dijo? es un titán, es un titán es un titán sobre eso no voy a comentar es un titán el señor Duque el gordito Duque el cachetoncito Duque que con su guitarrita canta y se la tira de trovador mientras están picando gente en su país e incinerando gente entonces si Trudeau en Canadá va a ser prácticamente expulsado al país siendo el político más famoso y uno de los más famosos en la historia de Canadá porque se vistió de Aladín cuando era universitario y se pintó de negro y eso lo ven como un acto racista en Venezuela quiere pasar liso y por debajo de la mesa entre paréntesis y la unidad Guaidó la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana ha una ¡Gracias!